Conoce las noticias más impactantes de la semana en la industria. BMW Group reveló que iniciará la producción de la segunda generación del BMW M2 de manera exclusiva en su planta de San Luis Potosí para el mercado global a finales del 2022. Este será el tercer modelo que se produzca en dicho complejo. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, firmaron una enmienda para fortalecer acciones que mejoren las cadenas productivas. Entre los objetos de este complemento destaca el contribuir a mejorar el diseño e implementación de programas para el sector con un enfoque productivo, sustentable e incluyente. Los diputados federales de oposición dieron un revés a la apuesta oficial por una reforma eléctrica para México. La propuesta de reforma constitucional fue desechada por no alcanzar mayoría calificada de dos tercios de la Cámara. Ahora recibirán la ley minera que busca nacionalizar el litio. LG Magna y Powertrain celebró la inauguración de su nueva planta en Ramos Arispe, Coahuila. La nueva planta producirá componentes del tren motriz eléctrico para General Motors a partir del 2023, creando aproximadamente 400 nuevos puestos de trabajo. El clostro automotriz de Querétaro celebró la primera sesión de la Automotive Supplier Conference 2022 con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado. Bozal fue la primera Tier 1 en contar sus requerimientos en un webinar. Por otro lado, YKK Grupo México colocó la primera piedra de lo que será la planta de energía solar y de tratamiento de aguas de la empresa japonesa en Guanajuato. La puesta en marcha se consolida sobre una superficie de casi 12.000 m2 de terreno y contará con una capacidad instalada de 1.200 kW de potencia. Por su parte, el clostro automotriz de Guanajuato llevó a cabo el lanzamiento oficial del Foro de Proveduría Automotriz 2022 a realizarse los días 21 y 22 de septiembre de manera presencial en León, Guanajuato. Además, de manera paralela, también realizó el Business Networking Clouto en el Parque Bicentenario. Autoridades del Estado de México anunciaron los proyectos de inversión y reinversión de 12 parques industriales del Concaem que generarán casi 30.000 nuevos empleos en el Estado de México en los próximos 18 meses. Si deseas saber más sobre estas y otras noticias, síguenos en redes sociales como Cluster Industrial. Gracias por ver el video.